Bueno, seguimos en Siéntese Quien Pueda, Magali Febre, creadora de Reinas en su momento de Puerto Rico, hoy en día de la República Dominicana, tiene un punto de vista muy particular sobre las chicas que participan en Miss Universo. Compartió en exclusiva con Lucho Borrego y esta es la silla de oro del día de hoy. Adelante. Yo fui con Andreina porque era su primer viaje y quería, yo soy una persona que soy de muchos detalles y estoy pendiente a todo, yo tengo un radar de nacimiento. Yo verifico, a menos que sean cosas personales, pero especialmente en este tour, ¿qué es lo que ella se va a poner? El maquillaje, no, ese no es el maquillaje. Yo mandé a cambiar maquillaje porque no me gustaba, no le favorecía, tengo que cuidar su imagen. Claro, pero ya ahí no estaba en competencia. No importa, yo tengo que cuidar, Andreina tiene contrato conmigo y yo tengo que cuidar su imagen. La gente quiere verla a ella, que es una frase mía que le digo siempre, la gente te va a querer ver como el día que tú ganaste o mejor, porque esa fue la imagen que compraron esa noche. Entonces tú tienes que cuidar esa imagen o estar mejor que esa noche. Eso está directamente alineado con lo que pasó con Arnaz Sandú, la anterior Miss Universo, que la gente sintió decepción porque no fue la imagen que vimos durante su año de reinado la que fue coronada. Sí me sorprendió ese sobrepeso abrupto que ella tomó. Dicen que fue porque tenía unas situaciones personales, pero en mi caso, yo descubro que tiene un problema emocional, yo le busco un médico inmediatamente. La dieta hay que hacerla. Al final del día, ustedes como franquiciantes y también el concurso Miss Universo, vive de anunciantes, de patrocinadores que compraron un producto la noche de la elección. Una marca. Entonces sería como un engaño también. Claro, porque no es lo que la gente está comprando. Pero ahora con el body shaming y toda esta serie de discursos de las mujeres en este momento, donde no deben estar casadas con una imagen física, entonces se tienen que sentir orgullosas de sus curvas, de su gordura, de no estar peinadas o arregladas o no ser tan perfectas como debe ser una reina de belleza. ¿Estás tú de acuerdo o no? Las reinas no son cantantes, ni bailarinas, ni actrices. Su negocio es su imagen. Yo entiendo lo que quieren hacer con inclusión, sin ánimo de ofender. Dígame, ¿no es más cómodo cuando usted está delgado? Yo misma he aumentado unas libras. O sea, ¿tienen una banderada de que una mujer que participa en concursos de belleza, por encima de lucir me siento cómoda con mis redondeces o con mis curvas? Es que tiene que ser también por encima un modelo también de ejercicio. Yo creo en las muchachas que son sobrepeso, que quieren incursionar en este mundo y tienen derecho también. Y usted se puede poner en forma, pues, ¿por qué no cuidar su imagen? Claro, claro. Al final se van a sentir mucho mejor. Es un tema también de salud. Me encanta, me encanta cómo habla Magali Febles porque le pone puntos sobre las CIES. Indudablemente estamos en un momento donde no queremos pinchar, digamos, la herida de mucha gente, que con la excusa, y cómo me encantaría que estuviera yo, Mari Goizo aquí, para que hablara del body shaming, que siempre se la pasa diciendo en Despierta América, que entendiera una vez por todas que eso es un contrato de trabajo, que el Miss Universo es un contrato, es como un deporte. Al final del día, o como cuando nos contratan aquí en Siéntese Quien Pueda, o en cualquier otro programa de televisión, nosotros tenemos un compromiso con nuestra imagen. Nosotros no podemos cambiarnos el pelo ni nada sin la autorización de las personas que nos están contratando. Entonces, démonos cuenta una cosa. Si una reina de belleza gana un concurso de belleza por unas características físicas que después se las quiere pasar por donde quiera pasársela, y los patrocinadores y las personas que compraron ese modelo de producto ya no quieren estar con ella, entonces está incumpliendo una regla. Por supuesto que está incumpliendo. Por ejemplo, Julián, a mí me contratan como imagen de un gimnasio, me contratan con mis cuadritos, los cuádriceps, los biceps, los triceps, y de repente empiezo a tragarme todo lo que consigo a mi paso y engordo. ¿Qué me van a hacer? Me van a botar, me van a sacar de la imagen del contrato. Ay, amiga. Bueno, a ver, la belleza es para mí subjetiva. Ahora sí te voy a decir, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho durante diferentes Miss Universo, y esas chicas son todo menos saludables. Yo era la primera ronda de entrevistas. ¿Cómo que no? Si la chica se cuida muchísimo. Ay, pero demasiado, Julián, eso no es sostenible. Yo no voy a decir qué mis era, pero, por ejemplo, durante... Cuando yo trabajé con ellas, hubieron dos que no comieron nada en todo el día. Una solamente se comió un poquito. ¿Por qué tú eras la nutricionista de ellas? No, si no fueras la nutricionista de ellas, todas estuvieran más rellenitas, porque donde hay carne hay pecado, mi amor. Lo que pasa... ¡Qué fuerte! Claro. Mucho pecado, mucho... Lucho un pecador. Lo que pasa es que tus queridos compañeros, lo que hacen es darle más importancia al físico que al talento de la persona. Es decir, si yo voy al Circo del Sol y me encuentro que un acróbata está un poco pasadito de peso, mientras siga haciendo las mismas volteretas, da igual, mientras conserva al final, ese talento que lleva por dentro, me da igual el resto, Lucho. Pero un concurso de belleza distinto. No discrimines. Lucho tiene un gran talento. Esos concursos están un poco ya pasados. Mira, lo que pasa es que la presencia física es la carta de presentación en cualquier trabajo. Así usted vaya y sea odontólogo, si va a pedir trabajo, obviamente que tiene que estar presentable. Es importante, la imagen habla por todos. ¿Pero por qué no está presentando a la persona con un poco de obesidad? No, amigo, te voy a concluir. El talento tiene que superar siempre. El talento, las habilidades tienen que superar siempre la belleza física, porque de belleza física nadie vive. Yo pensaba igual que ustedes que la imagen no importaba hasta que un día mi mamá me dijo, mi hijita, a ver si un día ya te quitas ese cabello morado y el piercing de la nariz, porque usted ya es rebelde. No necesita gritarle a todos que lo es con la imagen. Y la neta tenía razón, porque después de eso y que cambié la imagen, pues ya pude pedir un aumento de sueldo. Muy bien, muy buena imagen es relativa. Señoras y señores, tenemos que irnos a una pausa. Por ahí se viene el cara a cara. ¿Quién lo va a hacer? Lo conoceremos al regresar. No lo haces para acá, ven.